Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, les tengo que confesar algo, he estado releyendo la Biblia y la verdad no he encontrado otro libro que contenga tantas y tan evidentes contradicciones y que aparte haya que interpretarlo dándole paso por estas mismas interpretaciones a miles de sectas las cuales aseguran poseer la verdadera interpretación de un libro que supuestamente ha sido supervisado por el mismísimo Dios. Los religiosos le llaman a esto inspiración divina. ¿Qué hace de este libro algo completamente incomprensible? ¿Por qué se necesitan tantos recovecos teológicos para tratar de descifrarlo? ¿No debería ser el mensaje de un ser perfecto completamente comprensible para todos? ¡Que alguien me lo explique! Pero si le seguimos escarbando a este librito, seguimos viendo cosas incomprensibles casi en cada página y es divertidísimo ver los intentos de los religiosos tratando de justificar o de plano interpretar las perfectas y claras palabras de ese Dios que se regodea jugando a las escondidillas con su supuesta amada creación. En este video vamos a ver la incongruente personalidad de este Dios. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito como siempre para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Para aceptar la venida del Hijo de Dios como salvador de toda la humanidad, definitivamente hay que aceptar la tremenda injusticia que representa el pecado original. Un pecado transmitido como un virus mortal al resto de las generaciones que no tuvieron nada que ver con él. ¡Que alguien me lo explique! Sí, sé muy bien que los expertos teólogos de la iglesia y algún atarantado religioso que sin leer la Biblia salen en su defensa van a decir que esto no es así, sino que bla, 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 bla. Y que yo no poseo la inteligencia para interpretarlo o que lo estoy sacando de contexto. Y van a acabar escupiéndome en la cara esta frase contundente. Doctores tiene la iglesia. ¡Que alguien me lo explique! La decisión divina de perdonar a la humanidad implica forzosamente un cambio radical en un dios supuestamente inmutable y que además está fuera del tiempo, pudiendo ver todos los acontecimientos tanto pasados como futuros en un mismo presente. Pero dicha atribución no le sirvió de mucho a este superpoderoso dios para saber, eternidades antes, que sus amadas criaturas Adán y Eva lo iban a desobedecer. Tampoco pudo ver en su bola de cristal que él mismo iba a cambiar de opinión al enviarse a sí mismo en forma de su hijo para salvarlo. ¡Que alguien me lo explique! Cuando un ingeniero aeronáutico diseña un avión y detecta un fallo en los planos, sabe que si no lo cambia el avión se puede caer. Así que lo más lógico es que corrija los planos antes de construir el artefacto, ¿verdad? Pues sí, sería lo lógico. Pero en el caso de Dios esto no funciona así. ¡Que alguien me lo explique! A Dios no le sirvió de nada su anticipación en el tiempo y lejos de ello, actuó como un ser humano cualquiera, con todas sus imperfecciones, que al no conocer el futuro ni poderlo prever, comete un error garrafal y de forma catastrófica. ¡Que alguien me lo explique! Una vez arrepentido, Dios decide perdonar a toda su creación de una forma, ¿cómo diría yo? Pues un tanto surrealista. Envía a un hijo a la tierra, que hasta el momento nadie sabía que existía, por lo menos no aparece en el Antiguo Testamento, y que aparte es el mismo, para salvar a la humanidad de un pecado injusto a través de un enorme derramamiento de sangre. ¿Un pecado, dicho sea de paso? Que él mismo inventó. ¡Que alguien me lo explique! Dios no usa sus superpoderes ni su infinita magia para arreglar el embrollo que él mismo generó. No, para nada. Se le hace más fácil y divertido complicar las cosas, y se saca de la manga un sacrificio horroroso, nada más y nada menos que una lenta muerte por crucifixión. Y sin que nadie nos sepa explicar la relación causa-efecto de dicho derramamiento de sangre, este sacrificio, por arte de magia, nos abre las puertas del cielo a todos. ¡Que alguien me lo explique! Pero espérense, que ahí no acaba la cosa. Resulta que después de tanto derramamiento de sangre... ¿Qué creen? Pues que no sirve de nada. Si te mueres en pecado mortal, te vas a ir directamente a saludar de beso a Satanás. Y uno se pregunta entonces... ¿De qué sirvió tanto sacrificio y tanta sangre derramada si tienes que confesarte cada día? ¡Que alguien me lo explique! Digo, tienes que confesarte por si las moscas. No vaya siendo que uno se muera después de haberse echado al plato a la vecina casada, y que aparte, ese revolcón no sea para reproducirse, sino solamente cuente como sexo recreativo. Jesús es un personaje extraño para la religión judía, pero no para otras culturas vecinas. Desconocemos muchos datos para poder llegar a conclusiones definitivas sobre la manera en la que se fue desarrollando un capítulo tan importante del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia nos brinda la oportunidad de reconstruir cronológicamente el desarrollo del mito, puesto que se trata de una parte muy importante del protagonista de este libro supuestamente inspirado por Dios. Los primeros escritos sobre Jesús provienen de Pablo de Tarso, alrededor de 20 a 25 años después de la muerte de Chuchito. En las 13 epístolas que se conservan, no menciona nada del nacimiento de Jesús, aunque insiste en esto. Si Cristo no resucitó, vacías nuestra predicación, vacías también nuestra fe. La Cristología es el centro de la teología de Pablo. Es, por así decirlo, una teología cristocéntrica. Es decir, una teología cuyo eje principal es Cristo muerto y resucitado. En el momento de la resurrección, es cuando Jesús deja de ser un mortal que respira, suda, come y va al baño, y se vuelve un ser divino. Es en ese momento dramático en donde su Padre, que es Él mismo, se toma a Él mismo en brazos y se lo lleva a Él con Él mismo al cielo para estar juntos, siendo Él mismo. ¡Que alguien me lo explique! Ya que hemos entendido esto, también vemos en las cartas de Pablo cómo al narrar estos extraordinarios acontecimientos, indirectamente niega el relato milagroso y divino del nacimiento en Belén. Es más, ni lo nombra, ni para Él es necesario. ¡Que alguien me lo explique! Debemos señalar que no todas las epístolas parecen ser de Pablo, sino solo siete. No obstante, todas tienen elementos comunes en este tema. En ningún lugar se puede encontrar alguna mención a un Jesús divino antes de la resurrección. Posteriormente tenemos los escritos del primer evangelista, Marcos. Quienquiera que haya escrito estos segmentos bíblicos, parece ser que lo hizo en torno al año 70 de la era común. Y comienza su cuento cuando Jesús ya tiene estopa en la cajuela, o sea, cuando ya es un adulto. Cuando es bautizado en el río Jordán por su primo, desciende sobre Jesús el Espíritu Santo. El mismo espíritu que embarazó a su mamá. ¡Que alguien me lo explique! En ese momento es cuando comienza su ministerio lleno de la gracia de Dios. Eso dicen. Lo curioso es que otra vez no se hace referencia al nacimiento divino, ni reyes, ni pesebre, ni huida, ni estrella viajera, ni nada de eso. Parece claro que en estas épocas, décadas después de la muerte de Jesús, no se sabía nada sobre sus primeros años. ¡Que alguien me lo explique! Ya podemos ir viendo cómo se va cambiando esto de la divinidad de Jesús. El Evangelio de Mateo, que no escribió ningún Mateo, es el siguiente en el orden cronológico. Se supone que fue escrito ya muy avanzada a la década de los años 70 o al final de ella. La tradición bíblica lo ha publicado siempre en primer lugar, pero no fue el primero en ser escrito. El de Mateo es el más largo, me refiero al Evangelio. Y es más elaborado que el de Marcos. Además de que muchos de los elementos comunes en ambos se entienden mejor si son leídos en el de Mateo. En Mateo se incluye por fin el nacimiento de Jesús en Belén y la unión con Dios desde el momento de la concepción. Considerando que Mateo escribe a judíos para demostrarles que Jesús es el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, se puede analizar cómo se ha diseñado este capítulo. Nace en Belén, como indica la profecía del Antiguo Testamento, con una divertida matanza de niños, como le ocurrió a Moisés, con señales en el cielo, como indica la profecía del Antiguo Testamento, de una mujer virgen, otra profecía del Antiguo Testamento, con visita de magos en Oriente, también descrito en el Antiguo Testamento, con éxodo por el desierto Egipto, igualito que le pasó a Moisés. ¡Que alguien me lo explique! El Evangelio de Lucas copia a los anteriores, como reconoce el propio Lucas al inicio, y reproduce el nacimiento dado por Mateo, aunque con diferencias en algunos detalles. Por ejemplo, Lucas nos cuenta que Jesús nació en tiempos de César Augusto, cuando Sirino era gobernador de Siria. Mateo fijó el nacimiento de este chamaco en época de Orores el Grande, lo cual contradice a Lucas. Además, hace una genealogía de Jesús que no coincide con la que hizo Mateo. Es cuando uno se pregunta, ¿Estos dos evangelios realmente fueron inspirados por Dios? ¡Que alguien me lo explique! Por último, vemos que Juan adelanta más el hecho de que Jesús era un ser divino diciendo esto. Al principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Por lo tanto, Jesús es Dios. Todo esto según la Biblia, ¿eh? Pero no menciona ni una palabra del nacimiento, que tal y como lo cuentan Lucas y Mateo, debió ser el momento más glorioso de la historia humana. Pero nada, ¿eh? Ni una palabra. ¡Que alguien me lo explique! Y si le quieren hacer caso a Juan, en el momento de la concepción no se puede hablar de un Jesús divino, porque ya era Dios desde el principio de los tiempos. De una parte desconocida de la vida de Jesús, se diseña un relleno para demostrar que este tal chuchito, sí cumple lo dicho por el Antiguo Testamento. Este relleno está metido a la fuerza, ¿eh? Como cuando te compras unos zapatos más chicos. Pues conforme pasa el tiempo. Pues ahí sí ya se habla de que Jesús es el mismo Dios de una forma continua, y después la iglesia lo establece como dogma de fe en el siglo IV, aceptando todos los elementos de estos cuatro evangelios, aunque tengan entre ellos claras contradicciones. Total, como muy pocos leen la Biblia con ojo crítico, pues ellos piensan que estas contradicciones van a pasar desapercibidas. Es muy curioso, diría catastrófico, que los evangelistas que supuestamente eran los más cercanos a Jesús, o sea, Marcos y Juan, no hayan hablado ni media palabra del nacimiento divino de su guía. ¡Que alguien me lo explique! En fin, parece que lo único que hace la Biblia en cuanto a la historia de Jesús es confundir al respetable lector. Un libro en el que millones depositan su confianza y su fe. El libro que es la guía de todos esos que siguen a un Dios indescifrable y sumamente escurridizo. Así las cosas, pues este video llega a su fin. Espero que haya sido de su interés y su utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.